Sí, en esta asamblea hubo renovación de cargos de todos, menos el presidente, porque tengo un año y medio más en el cargo. Lo lindo es que se pudieron renovar las personas, los cargos, hubo buena predisposición, que eso es difícil a veces para conseguir una comisión, estuvo muy lindo. Nos interiorizamos, hay renovación de gente, entonces hay nuevas propuestas, nuevas cosas. La verdad que satisfecha de llevar adelante este grupo y querer insertar al centro comercial en la sociedad. Tal es así que dijimos, vamos a dar una mano desde el centro comercial, porque el comerciante siempre tiene esa creatividad y tiene, digamos, esas ganas de participar, a trabajar en conjunto con los organizadores de la fiesta de la avicultura. Entonces vamos a vestir la ciudad de fiesta. Para el día 4 de octubre vamos a hacer una reunión y los vamos a convocar a todos, el que quiera informarse, interiorizarse de qué se trata, de cómo vestir la ciudad de fiesta, también cómo va a ser, desde cuándo, hasta cuándo. Entonces por ahí en esas mismas reuniones aparecen propuestas o por ahí algunas correcciones, que esas son muy bienvenidas siempre. Bueno, también estarás participando en una reunión muy importante, hacías mención, como representante de FEDER. Ah, sí, para la semana que viene es en Resistencia Chaco, es el foro nacional e internacional sobre economías regionales. Y bueno, y en este caso voy a participar como representando a Entre Ríos en las economías regionales. Bueno, tenés una agenda muy completa. La verdad que sí, por eso me mareaste cuando me preguntaste eso, sí, pero porque la verdad que nosotros en Entre Ríos tenemos muchísimas economías regionales, muchísimas, y eso genera mucha fuente de trabajo, muchas historias de familia, genera pueblos, genera progreso en las economías regionales. Y nosotros viendo que hay como una mayor, digamos, se presta más atención ahora a las necesidades que tienen, entonces obviamente seguimos trabajando y con mucho más firmeza. ¿Qué nos contás acerca de estas propuestas que se están dando de capacitaciones? ¿Son gratuitas las del Centro Comercial? Sí, sí, son siempre gratuitas. En este caso hay dos que hace un rato pude confirmar con el disertante, que será Fernando Lenardón, es el contador que nos asesora en la Federación Económica. Y para el día 3, ahora prontito, el día 3 de octubre a las 20 horas, el tema va a ser cómo reducir los gastos en nuestra empresa, en nuestro comercio, hay técnicas para eso. Si bien uno sabe que tiene que hilar fino, uno quiere que no se escapen los gastos, controlar los costos, entonces todo eso, allá hay como unas técnicas estudiadas de cómo nos pueden enseñar a que cada uno después lo aplique en su comercio. Todos los comerciantes que quieran participar, llaman o se dirigen al Centro Comercial y ahí se inscriben y dejan los datos correspondientes, porque estos cursos le damos un certificado de participación que viene bien siempre para, a veces para un currículum o a veces para tener algún recuerdo tangible de que ha estado participando. Las charlas no duran más que una hora, entonces si empezamos a las 20, a las 9 ya sabemos, estamos evaluando según los presupuestos si hacer algún break entre medio o algo, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Después para el 24, siguiendo más o menos con esta relación de controlar los costos y los gastos, va a haber otra capacitación también con el mismo profesional relacionado con eso. Si bien nos van a enseñar las técnicas, después controlamos si esas técnicas que aplicamos las pudimos hacer bien. Entonces, como un cierre de estas dos capacitaciones. Las dos son importantes, no es necesario estar en una o en otra, si bien se van a relacionar, pero en este momento nos hace falta que alguien nos diga cómo puedo controlar, todos sabemos que tenemos que controlar, todos necesitamos controlar, pero si nos ofrecen alguna técnica o algo, bienvenido sea. Bueno, además la inflación hace que se tenga que controlar todo, digamos, se tenga que medir también. ¿Algún otro dato a sumar? Sí, vamos a ir dándole forma, porque el centro comercial participó hace unas semanas atrás de un foro sobre turismo. Entonces, en esa capacitación que nos dieron, obviamente uno ya sabe que Crespo tiene un potencial turístico muy importante, porque a veces cuando uno habla de turismo, cree que es tener una montaña, un río o tener un mar, no, hay un montón de otras formas de generar turismo que le hace bien a Crespo, porque genera, digamos, movimientos, hay mayor cantidad, puede ser, de fluidez de gente, contingentes pueden llegar, visitar, hay distintas formas de hacer un turismo en Crespo, desde lo rural, desde lo comercial, desde lo histórico, tenemos muchísimo, muchísimo nosotros en Crespo para hacerlo, y bueno, es un trabajo que seguramente lo vamos a tener que trabajar entre lo público y lo privado, porque entre todos nos vamos a beneficiar, la ciudad completa. ¡Gracias! ¡Gracias!